Este ir y venir de espirituanas y espirituanos no indica que Cuba está bajo los azotes de una de las pandemias más devastadoras de los últimos siglos. La escasa percepción del peligro que representa le sigue abriendo las puertas a la COVID-19 desafortunadamente. Te lo recuerda Visiones que sin dilación ya presenta titulares. Desde este sábado, Cuba aplicará aislamiento institucional a viajeros internacionales. Niño espirituano sobrevive enfermedad extremadamente peligrosa en un clima cálido como el nuestro. Ariel Sánchez se hace el araquiri por la derrota de los gallos en la Serie Nacional de Béisbol. A partir de este 6 de febrero comienza en Santi Espíritus, como en el resto de Cuba, el aislamiento institucional para todos los viajeros procedentes del exterior que arriben a la provincia. Escambray conoció que los extranjeros y cubanos no residentes en la isla se aislarán en una instalación de la capital del país donde deberán asumir los costos de la estancia y de la transportación hacia dicho lugar. Por su parte, los cubanos residentes en el país permanecerán en una instalación hotelera de la provincia. Todos los viajeros por años deberán cumplir este aislamiento hasta obtener el resultado de la segunda muestra de PCR tomada. La medida, adoptada por el Ministerio de Salud Pública, pretende contener la propagación de casos de la COVID-19 en la isla. ¿Cómo evalúa usted el papel de los gallos en la presente Serie Nacional? Un acercamiento al tema en directo al grano. Cuando Kenny González Castro toca el violín, la casa se convierte en un salón para conciertos. Cada miembro de la familia encuentra deleite y hasta se detienen en las notas musicales que resultan menos afinadas. La música y el amor de sus seres queridos le compensa mucho a Kenny no poder jugar en la calle, ir a la playa y al parque de diversiones como hace el resto de los niños. Este pequeño tiene nueve años y es el único de la provincia que padece fibrosis quística en la variedad perdedores de sal, una enfermedad muy rara pero extremadamente peligrosa en un clima cálido como el de Cuba, donde la sudoración resulta lo más común durante la mayor parte del año. Más, en el rostro de Kenny se reflejan alegrías y travesuras. En los días de invierno aprovecha para jugar a la pelota o a las bolas en el patio con su papá, pero el chico inquieto que es también ha madurado y aprendido a vivir con su enfermedad. Por eso otras veces estudia en su habitación climatizada, se auxilia de un ventilador de un lugar a otro de la casa y se prepara él mismo las sales de rehidratación. Este chico estudia en la escuela de música Ernesto Lecuona, donde también lo acompaña un ventilador solo para él y donde se disgusta un poco porque no lo dejan jugar como los otros niños ni hacer educación física. No obstante, en casa lo esperan sus dos hermanos para inventar pijamadas. En este hogar, la música y la fe devienen cobija para la incertidumbre. A cuatro manos, Kenny y su mamá Eileen festejan la dicha de vivir y toda la casa se llena de esperanza, aún en días de pandemia y aislamiento. Las redes arden, calles y esquinas también. Como pasa en todas las series, cada quien se pone un traje y la varilla de director y acomoda decisiones a su antojo. ¿Con qué visor vieron los aficionados el desempeño de los gallos luego de un 3-0 contra Pinar que los dejó fuera de la post temporada? Veamos y escuchemos. Yo considero que la actuación de los gallos fue buena, producto de que una cantidad de situaciones se fueron presentando ahora al inicio del año, que realmente no les permitió dar una secuencia de entrenamiento para poder lograr estar en forma. No obstante, los bateadores estuvieron muy bien. La situación fue con los pitchers, que realmente era, aparentemente, era nuestro fuerte y no se comportó como se esperaba. Hay que echar para adelante, hay que agradecer a Ariel, que nos echó el equipo para adelante. Muy decepcionante, porque aquí nadie pensó que eso fuera a pasar con el equipo. Ellos lucharon bastante, ellos lucharon y tuvieron, se mantuvieron en el primer lugar bastante tiempo, ahí, 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 pero es verdad lo que siempre han dicho, que ellos, cuando es el plebio, no hay manera de que, de que triunfen. Una falta de respeto con el pueblo Santispiritu. Ya, año por año, ellos se meten en la pelea, se meten en la pelea y alguna actuación, pero ya cuando llega el momento crucial, se amachorran, es la palabra, se amachorran. Ellos no son de pelea, no son gallos de pelea. Bueno, pienso que la actuación no fue, no fue mala, pero bueno, desgraciadamente no pudimos, como piña terrible. La actuación fue perfecta, porque llegó al primer lugar. Yo creo que tuvo una buena actuación, nada, que al final siempre hay algún error o eso, pero todo eso pasa en la pelota. Con el ardor de la derrota aún en su pecho, Ariel Sánchez asumió para sí toda la culpa y aunque reconoció que la falta de preparación debido al confinamiento previo incidió en el resultado, creyó que Solenco tenía para más. Bueno, creo que primero que todo, el resultado no fue el satisfactorio que podíamos esperar, que era pasar a la semifinal, pero en realidad, al no ser el segundo partido, el equipo se mostró a una altura, o sea, a su nivel. Creo que jugamos un buen béisbol, luchamos por la victoria, no fuimos un equipo que nos dimos por derrotados ni nada por el estilo. Y la valoración que tengo de mi equipo es que es un gran equipo, un excelente equipo, muchachos con tremenda calidad humana y tremenda calidad deportiva. Y si algo tuviésemos que valorar o algo tuviésemos que cuestionar ahí, asumimos entonces la responsabilidad de nosotros, en este caso la dirección de mi parte, que es que soy el único responsable de todo lo que no salió como se esperaba. Y estas son mis modestas opiniones. No puede negarse la real desventaja de un equipo que llegó a una fase tan exigente como los playoffs, con deudas en su preparación general y con visibles secuelas psicológicas y emotivas debido al confinamiento con la COVID-19, con mayor impacto en el picheo, que se fue de rotación y de secuencia general. Ello se complicó mucho más cuando enfrentaron a un Pinal del Río que llegó en mejor forma física y competitiva, y con una autoestima al estilo de antaño y un picheo de lujo, incluidos dos contratados en Japón. Hay que reconocer también que aún así lucharon y se entregaron, lograron dos extraínings y supieron remontar la pizarra, mucho más en el del cierre, cuando lo hicieron para mí lo más difícil, fabricaron tres carreras en un momento extremo a un supersónico como Raidel Martínez. Desde mi modesta opinión, que no soy ni la directora de equipo, ni lo seré por falta de conocimiento y también de condiciones, y que tampoco estaba en cien fuegos, en medio de la candela, como ninguno de los aficionados, sí creo que luego de hacer esa hombrada, al igual que en el primer partido, la ventaja de una o de dos había que defender con los dientes. Y aunque Ariel ya explicó que ningún lanzador llegó en forma, excepto Pedro Álvarez, sí dijo también, a las radios sobre todo, que si tenía que salir él a lanzar, lo haría. Por esa propia razón, había que apelar a la única variante posible, que cada lanzador sacara un au o dos, pues que ni siquiera teníamos para tanto. Lo otro cuestionable fue traer a Braña por encima de Pedro, aun cuando el primero respondió mejor en la campaña, pero siempre se ha dicho que los play-offs son un torneo aparte y no se suelen ver igual. Y algo sí está escrito. Con todo y que su campaña no fue la mejor, Pedro Álvarez ha mostrado en todas las post-temporadas que le sobra disposición y otras cosas para asumir momentos tensos. Lo de la defensa fue casi un calco de lo que pasó en la campaña de manera desastrosa y se sabe que a más presión las manos y las mentes suelen tambalearse. Lo cierto es que pandemia aparte, los gallos se fueron ya y otra vez dejaron dudas sobre electra que le falta en el momento clave. Lo cierto es que por X o por Y quedan en ese quinto puesto que se parece un poco más al equipo que definitivamente son en el papel. Porque en la campaña enseñaron garra y talento, capacidad para ganar y otros atributos, habrá que voltear la página y seguir trabajando en lo que falta para resolver la clave. La respuesta del equipo bajo presión. Creo, y es mi modestísima opinión, aún con decisiones cuestionables, Ariel Sánchez debe mantenerse al frente de esa valla. Del diálogo de visiones con Ariel Sánchez, director de los gallos, quedaron varias preguntas en el tintero. En la edición impresa de Escambray de este sábado podrás acceder a la entrevista completa. Antes de la despedida te sugerimos tres opciones. Que nos des me gusta, que compartas nuestros contenidos y que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Aquí tendrás una visión cada semana de la realidad de Santi Espíritus. Nos vemos.